Alguien por robar, eso por ese lado. Entonces aplicando todo eso que aprendí, dije, pues lo meto aquí en el Uber y ya está. Ya como trabajé tres días entre semana, entonces ya sé qué horario es el que me voy a poner, porque no puedo tampoco decir, voy a estar las 24 horas sentado ahí y esperar a que salgan, y el botón digo, no, porque cuál es la calidad de vida y dónde se quedan el resto de mis proyectos por hacer esto, o si no, no hubiera hecho nada. Y por otro lado, hoy por ejemplo viernes le voy a dar, si Dios permite, hasta la madrugada, que así sea, y el sábado, y el domingo, no, así va a ser, a ver cómo hago y ya poder decir, listo. O sea, coges unos cuantos días que alcance a sufrirle alguna necesidad. ¿Suprirle la necesidad o decir, me acomoda un horario? Por decir, nosotros tenemos un horario, pues decir, yo sé quién es el horario que va a trabajar el Uber. Los días que no tengo pico y placa, salgo a las 5, 4 de la mañana y le doy hasta las 10 de la mañana. Paro y luego a las 6 de la tarde, 5, 6 de la tarde, vuelvo y le doy hasta las 10 de la noche. Así por decirlo, y el fin de semana lo mismo. Eso es lo que me estoy planteando para el tema de Uber. ¿Tienes el teléfono en un avión? En un avión, sí. Sí, entonces eso por ese lado, digo, me voy a plantear eso. Y por otro lado, por lo mismo, porque digo, mi papá me dijo, venga, y entonces no va a seguir con lo del inglés, porque ya voy como por la mitad, estoy en el colombo americano, y voy por la mitad, ya voy casi a la mitad, ya voy llegando a la mitad. ¿200 más o menos? ¿Cuánto está? En la ya, está en 300, 320, cuando cambias de nivel, cuando cambias de ciclo, tienes que pagar casi 400 porque te viene el material. Pero la verdad que es excelente, es muy bueno, muy bueno el sitio y digo, no, yo tengo que aprovechar, tengo que sacarlo. Y más porque ya estoy, o sea, nivel básico, el intermedio y el avanzado. Y ya estoy, estoy a dos niveles de llegar al intermedio. O sea, ya casi, ya estás un tiempo. Claro, sí, porque aparte de eso, como mensualmente uno va pasando de nivel. Sí, pasa a la gente, eso no es en plan, ah, no, yo estoy allá y no pasé ninguno. Y aparte te hacen, claro, allá te hacen exámenes, ah, bueno, has estado allá. Sí, claro. Has visto cómo es, tienes que hablar para que te pasen de nivel, si ellos ven que no hablan, no te pasan de nivel. Y no es tanto examen de saque la hojita y vamos, sí, también te lo hacen de vez en cuando. Pero sobre todo es, venga papá, es hablando. Y que está callado en una esquina y no habló, es que usted no habló. No, pero es que yo, no, ni mierda, es que tenía que hablar. Claro. Entonces eso por ese lado y voy súper bien. Este mes me tocó parar, no pude este mes estudiar por lo mismo, por el dinero y por otro lado porque le dije a mi papá, no, es que si me entregan el carro voy a darle lleno este mes o este tiempo que pueda el Uber para saber qué horario coger para ir a estudiar. Porque yo estaba yendo a estudiar a las 6 de la mañana, a las 8 quedaba liberado y dije si me sale un casting, que evidentemente me salió alguno, voy y presento el casting. Si me sale cualquier cosa voy y la hago, que lo del producto sigo gestionándolo. Pero ya llegó un punto viejo que ya no puedo, ya estoy, o sea, no desesperado, pero sí estoy ahí derrumbado. Y de ayer para hoy jodido por ese lado. No sé, se me ha venido como toda la cabeza con lo de esta mujer también, pues triste, triste por el tema. Pero ya no es desde el mismo punto de ese enganche de, no, ya es como, bueno, listo, no pasa nada, dale. Por ahí hemos hablado, bueno, hablado no hablamos, más que todo porque ya no quiero hablar, pero sí me ha escrito y le he respondido y ya, solamente eso. ¿Ya menos espacio mejor? Sí, muchísimo mejor, sí, claro. Y es más, lo terminé de comprobar ahora con mi socio. Uy, claro, y aparte porque ella me conoce y sabe cómo soy, que salto es de una. Entonces ya al final, pues mal, o sea, bien en ese sentido de decir, uy, ya lo estoy controlando, la histeria, el desespero. He estado muy tranquilo de cara a lo que es la muchacha o mi novia, es que no sé ya qué putas llamar, si sí o si no. Pero bueno, de cara a ella, súper tranquilo de decir, bueno, pues, cagada porque no está ahí al lado, pero mira, bien, con tranquilidad. ¿De emociones cuáles trabajamos hoy que todo eso va conectado con la realidad de todo lo que uno tiene o no tiene? Yo creería que la ansiedad y el estrés generada por la misma... Sí, por todo el contexto. Claro, por lo que te estoy comentando con el tema de los... ¿Qué más? ¿Lo explosivo qué tal? Lo explosivo, pues, seguirlo trabajando. Igualmente no es dejarlo ahí de lado, sino seguirlo trabajando lo explosivo, la paciencia, la calma, el tema de la tristeza, porque uff, súper mal. En ese sentido, ¿no? ¿Eforia poco? A ratos. Y cuando me coge, trato de aprovecharla al máximo. Claro, sí. Porque digo, esto es... Puta, me puede durar dos días, como me puede durar dos horas, pero trato de cogerla y... ¿Desánimo? Y desánimo... Puede que me desanime, pero yo mismo digo, no, 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 vamos, vamos, vamos. Y lo dámosle a meter y no, los buenos... Esto tiene que ser que sí, tiene que sí, tiene que ser que sí. Y ando pendiente, pues te lo cuento a vos, que espero que me mandes toda la energía del mundo. Y estoy pendiente ahí de un casting, eso pues igualmente uno nunca suele contárselo a nadie. Que ya sabes cómo es la gente, pero es eso. Digo, estoy pendiente ahí. Para meter allá energía que... Claro, entonces pendiente, pero es la respuesta, ya lo hice. ¿Ya? ¿Cuándo fue eso? La semana pasada, la semana anterior. Eso, pues trajimos la respuesta. Entonces ya se hizo... Para traerla. Sí, ya se hizo y pues conozco al director, ya he trabajado con la gente, pero ya sabes cómo es un casting que no depende solamente de uno. Y puede que lo hagas mal, pero van a decir, no, pues que yo lo quería era él. Ah, bueno, pues lo estamos. Entonces es eso. Y digo, ese es como el aliciente que tengo ahora o la esperanza. Más que el aliciente es como la esperanza de decir, Dios mío, yo sé que sí, por favor, dame, dame esa oportunidad. Y luego por el otro lado, pues apostarle también al producto que digo, listo, hagámoslo del Uber. Voy a tratar de sacar el horario para decir, no me voy a matar en eso tampoco, sino nada, voy a estar en eso tranquilo, relajado y el tiempo que es. No, es que todo, si todo toca en la medida, desde la tranquilidad. Porque es que cuando uno se desespera, estoy seguro que todo el proyecto se va para abajo. Porque es que esos son sentimientos que matan en el proyecto, ¿cierto? En lo que yo he comprobado, cada vez que uno inicia un proyecto, el pesimismo llega. Se acaba, o sea, iniciamos el proyecto y ya llevamos seis meses con el proyecto. Y a los seis meses nos llegó el pesimismo, se derrumba todo. Y toca otra vez empezar. Eso es lo que yo he descubierto entre las leyes por allá locas que hay en el universo. Toca empezar otra vez el proceso. Por el mismo pesimismo, pero toca buscar de dónde viene ese pesimismo. Claro, eso por ese lado. Yo le dije a mi socia... Eso tiene un origen. Eso es de niños o algo. Le dije a mi socia hoy, porque supuestamente hay una cosa esto de fondo de emprendedores. Ah, sí. De los nuevos empresarios. Entonces llevamos tratando de trabajar uno de esos, pero ella, hoy fue la discusión. No, es que vos me decís que yo no tengo tiempo, cuando vos sos el que no tenés tiempo. Y yo tengo problemas porque tengo que trabajar, tengo mi hijo, tengo mi casa, tengo el no sé qué. Y no tengo el tiempo total para metérselo de lleno a eso. Tengo que hacer el proyecto. Y entonces digo, bueno, entonces decime qué es lo que hacemos. O sea, ¿para qué te he cogido yo de socia? Porque no es que me hayas escogido a mí, es que te escogí yo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Para qué? Para que me hagas una... ¿Y si sirve esa necesidad? Un cálculo. Sí, funciona. O sea, funciona. La vieja muy equilibrada. Sabe cómo es, pero claro, ¿ella qué es lo que pasa? Tiene sus gastos. Entonces, tiene su trabajo y le tocas estar ahí con eso. Pero eso también es alternativo. Claro, la gracia es que esto... Sí, pero la gracia es que ese alternativo pase a que esto sí le genere lo que es. Porque vale la pena. Yo lo que digo, todo lo que me mato en Uber, si yo vendiera 50 productos al mes, digo, yo no necesito de... Pues sí, si sale algo de Uber o otra cosa, pues bien porque me puede dar. Pero te estoy hablando de 50 productos que no es nada. Es como decir... Que no es nada. Tú dices, vender 50 jabones. ¿Qué es eso? Son 50 clientes al mes. Eso es bueno porque es uno al mes. Claro. O sea, no se mata uno. Yo tuviera eso y digo, que son 50 al mes como mínimo para tener los gastos normales. Y cubre el... Y me cubre por lo menos... La inversión mejor. Claro, no, yo la inversión ya la saqué. Ah, no, estás vendiendo ya desde... Claro, ya es de la utilidad. Lógicamente, pues hay que reinvertirla. Claro. Pero la inversión, inversión fuerte, yo ya la saqué. Entonces digo, bueno, eso por ese lado. No me preocupo por ese lado porque sé que funciona, que la gente le ha servido. Pero entonces lo que digo, ¿cómo hago para que eso pueda fluir, carajo? Y pueda decir, ya sé que tengo al mes 50, 60, 70 clientes o 70 productos vendidos. Sé que no cuestan 2 pesos, pero tampoco son caros. Están en 120 mil pesos. Y hay personas que se les deja más barato para que ellos puedan revender qué es lo que se está haciendo. Sí, porque eso es una... Una especie de cadena lo que se está montando. Pero no es multinivel, no es multinivel. Pero tiene algo parecido, ¿cierto? No, lo que pasa es que yo aquí, la gente que conozco le he dicho, por ejemplo, te digo, mira, el producto está en 120. Vos lo puedes vender en 120 o 130, pero es que yo te lo estoy dejando en 100 mil pesos. Entonces vos por cada producto estás sacando 20, 30 mil pesos. Sí, yo busco es cómo vender lo que yo le compro. Y lo estás vendiendo. Otra cosa buena es lo que yo digo, no es dañino porque es muy bueno, es natural. No es perjudicial, sino que está todo súper bien. Y por otro lado yo te digo, yo Juan, que vos querés venderlo, decime cuánto necesitas y yo te los pongo ahí. No hace falta que vos me digas... Y es una buena estrategia. Claro. No es en plan... Que tiene que ser cojente también muy... Claro. Muy legal porque... Claro, eso por ese lado no. Va uno a la fija, pero entonces... Y a lo seguro. Pero entonces es lo que yo digo. No es en plan, si me meto en Orbalife, que tengo que hacer una inversión de 2, 3 millones o no sé cuánto. No, acá es... Vos querés, decime cuánto necesitas. Yo te los pongo y me respondes por la placa. ¿No has hecho estrategias con almacenes de cadena? ¿De cadena no, sino pequeños? No, porque me piden el INVIMA y apenas ando con eso. O sea, es como... Esperemos a ver por dónde. ¿Tú cada persona individual? Sí, en plan de conozco a esto, pero es que es súper bueno porque es saludable, no trae nada que les dañe, que les perjudique toda la historia, entonces súper bien. Ya después te comento, después de la sesión te comento bien cómo es el funcionamiento de eso. Pues porque uno siempre, nunca sabe por dónde alguien pueda venderlo o le pueda funcionar. Entonces ves, eso digo, puta, me he metido en eso, lo tengo ahí, yo sé que está ahí. ¿Cómo puedo desviarme ahora? Por otro lado, cuando sé que la proyección está ahí y que eso funciona. Claro. O sea, ¿qué es lo que sirve? Como si vos decís, me compré un carro de perros y ya tengo la venta de perros al mes, pero resulta que es que no, ahora no voy a sacar el carro de perros porque me toca ir a Barrero a coser unas camisas. Y te mataste buscando el perro caliente que era y todo, ya que lo tenés y sabes que funciona, te vas a echar para atrás o lo vas a dejar ahí de lado, no echarte para atrás, sino que lo vas a dejar ahí de lado por irte a hacer otras cosas. Entonces, pues echás el tiempo a ver cómo es. ¿Tú vas a buscar alguna estrategia para comercializar? Yo lo que le dije a mi socia ahora fue, listo, hay personas que nos están comprando y ya estamos vendiendo. Pero por otro lado, ¿por qué no hacemos pensando? ¿Y entre ellas no han...? Pues es que todo eso como es billete, te cobra. Por un instante cobran desde 500 hasta 1 millón en adelante o 2 millones en adelante. Entonces la gracia es que no hay el soporte ahora mismo para poder decir... Sigo que necesitan capital. Claro. Entonces, ¿sabes cuál es la otra? Que yo le he dicho a mis socias, le dije ahora, mira, te lo digo porque lo he escuchado a ellos. El que inventó Uber, el que inventó Facebook, Ah, sí. El que inventó todas las estas. Se han salido de las... Y ellos mismos saben cómo es y qué es lo que han hecho, socios capitalistas. Claro, sí. Venga, necesito que se metan acá, que se metan acá y se les va dando. Y han salido a flote con eso. Entonces lo que yo le dije a ellas, si sabemos que eso funciona, que está ahí, que no disponemos de la plata ahora para hacerle el movimiento como tiene que ser, ¿por qué no buscamos los socios capitalistas? No me estoy refiriendo a buscar a alguien que tenga un millón ni dos millones, porque no se trata de eso. Se trata de gente que coja y diga, porque los hay, el emprendimiento de Bavaria tiene un apartado que se llama Ángeles. Entonces esos ángeles supuestamente son los que dicen, yo tengo 50 millones o tengo 100 millones para ese proyecto. Ahí se los enchufamos. ¿Cómo voy de porcentaje? Pero yo estoy enchufando. Y sé que hay mucha gente que está disponible o dispuesta a hacer eso. ¿Y vas a pedir a esas instituciones? Yo creo que sí, o sea, es que, pues a las entidades, ella me dice, las entidades, eso va a llevar un montón de tiempo y es lo mismo que estamos haciendo porque lo estamos haciendo con el Fondo Emprender de no sé qué universidad. Y sueltan hasta 150 millones de pesos. Porque es que se llama este, hay bancos de también. Tienen, lo que pasa es que hay mucha, es mafiado también. Claro. Es que imagínate que al fondo que nos vamos a presentar, ella salió de esa universidad allí, era la que gestionaba cuando estudiaba ese fondo. Ella conoce todos los contactos de ahí, vivieron el proyecto como es, y claro, lo está avalando todo el mundo. Todo el mundo, no, eso está del carajo, está súper bien, todo, todo, todo avalado. Pero nos hemos quedado ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!